La enmienda del artículo 43 es un proyecto presentado por todos los concejales de la Ciudad del Dorado en común acuerdo. A pesar de que hay varios proyectos ya que han sido presentados desde hace ya varios años, desde 2009 que empiezan a presentarse proyectos para la reforma de la Carta Orgánica, entre las que ya se generó el expediente y la necesidad de la reforma y el Ejecutivo todavía no ha llamado a las constituyentes, a elecciones de constituyentes. Por lo cual el Consejo Deliberante ha decidido, entre otros proyectos y proyectos también presentados por algunas universidades, la enmienda del artículo 43. El artículo 43 específicamente lo que habla es de la limitación del mandato del intendente. Hoy el artículo 43 dice que el intendente puede ser reelecto las veces que quiera sin especificar el tiempo. Y el artículo 43 en esta reforma quedará redactado que el intendente tendrá o la persona que se presente tendrá un mandato y una reelección simplemente, pudiendo esperar un periodo y volver a presentarse. La enmienda, la Carta Orgánica establece que nosotros la podemos hacer un artículo nada más cada dos años, pero sujeto también a las siguientes elecciones, a un plebiscito por el sí o por el no de la ciudadanía del Dorado.